Cuando voy a pasear por ahí pienso en ti Me siento solo sin tu amor Cuando veo el personaje y se imponga por salvaje Me siento solo sin tu amor Cuando veo mi cara a través del agua clara y no estás junto a mí Me siento solo, me siento solo sin tu amor Cuando veo una pareja que se hace el amor se siente mi corazón Me siento solo sin tu amor Cuando voy a la iglesia y le pido al Señor que vuelva mi gran amor Me siento solo, me siento solo sin tu amor Papá, papá, papá Y es lo que se acabó Muy bien, pues Sammy Sánchez Sammy no es el que la cantó originalmente Es con Alejandro Hernández Pero Alejandro por causa de fuerza mayor tampoco Número un poco ¡Gracias!